Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 28 de julio del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. Hoy ese Activo se ha dejado, prácticamente a cerrado plano, se ha dejado un 0,10% y las principales subidas son para Fluidra, una subida del 10,07% IAG con una subida del 6,14% y Celnex con una subida del 4,40%. En las caídas encontramos Amadeus, se deja un 4,42% La Voterio Roby con una caída del 3,58% y ACCIONA con una caída del 2,68%. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo le podéis dar a like. Bueno, comenzamos viendo el IBEX 35. Ya comentábamos ayer que había conseguido superar esta resistencia que tenemos aquí marcada en esta zona de los 9.660 puntos. Y que ya comenzamos a rellenar este hueco que teníamos aquí desde inicio de 2020. Ya sabéis cuando comenzaba la crisis por la pandemia. Veremos si finalmente acabamos cerrando este hueco. En la siguiente zona de resistencia se marcaríamos en la zona de los 9.890 puntos y estaríamos muy cerca prácticamente de esta zona de resistencia de los 10.100 puntos. Ya sabéis que nosotros marcábamos prácticamente a principios de años un objetivo altista para el IBEX 35 a la zona de los 10.500 puntos. Vamos a ver también un momentito el IBEX con dividendos. Ya sabéis, en su vida libre, máximos históricos para este índice. Así que, lógicamente, mostrando mucha fortaleza lo que viene siendo el IBEX 35. Bueno, vamos a comenzar viendo las acciones que traemos hoy. Pero antes queríamos comentaros. Aquí tenemos a Alphabet C, de la clase C. Para comentaros que ayer cumplía nuestro objetivo altista. Tengo marcado esta zona de 133.50. Hoy sigue subiendo. Y que nosotros esperamos que siga subiendo por lo menos esta zona de resistencia. Sea su siguiente zona de resistencia a la zona de 144. En el caso de superarlo, siguientes zonas de resistencia en 151.80. Soportes los tendríamos en esta zona, que tenemos marcado en azul, desde los 123 a 125 dólares. Simplemente era para avisar que ayer, que era precisamente 27 de julio, acaba cumpliendo este objetivo altista. De hecho, tras tocarlo, descendía algo el valor. Y, como hemos dicho, de momento está subiendo. Veremos cómo acaba cerrando. Pero muy buena señal para Alphabet C. Bueno, aquí también comentaros. Queríamos ver también, antes de ver las acciones, vamos a ver HelloFresh. Esta simplemente la traemos porque habíamos avisado en el canal. Teníamos una posibilidad de hombro cabeza, hombro invertido. Pues bien, también ayer conseguía superar esta clavicular. Así que objetivo altista que le marcábamos a esta zona de 36. Nosotros ya avisamos a nuestro grupo de inversores. Y hoy os avisamos a todos vosotros. Lógicamente, como siempre comentamos, no tienen por qué todos los objetivos acabar cumpliéndose. De momento, este objetivo, como hemos comentado a la zona de 36, simplemente está activado. Bueno, una vez avisado de estas dos cositas que queríamos avisaros, vamos a ver las acciones del IBEX 35. Mejor lo han hecho y peor lo han hecho en el día de hoy. Pero como siempre, recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si navegáis por la página podéis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informado de inmediato cada vez que publiquen un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, también comentaros que hemos cerrado también el apartado de las peticiones para que de cada este fin de semana, cuando hagamos nuestro resumen semanal, tanto de Bolsa Española, Bolsa Europea, como Bolsa de Estados Unidos. Así que todas las peticiones que recibamos a partir de ahora, ya daremos década al próximo fin de semana. Una vez dicho esto, vamos a comenzar viendo Fluidra. En este caso, lo ha hecho espectacular. Han gustado los resultados. Una subida del 10,07%. Nosotros ya comentamos que venía mejorando esta acción. De hecho, mejoraba tras superar la directriz bajista también la media móvil 200, que la pasaba a ser soporte. Te hemos marcado aquí una primera zona de resistencia a zona de 17,77. La acabó subiendo, superando, perdón. Y nosotros le hemos marcado un objetivo alcista a zona de 20,62. Se ha quedado muy cerquita de esa zona que nosotros marcábamos. Pero como podéis ver, de momento no está cumplida. También recordaros que el domingo vamos a hacer un especial sobre todas las acciones del IBEX 35. Vamos a comentarlas en todas las que nosotros veamos objetivos tanto alcistas como bajistas. Así que atentos también al vídeo del domingo que nos parece bastante interesante. Bueno, como comentamos, media móvil girándose a la alza. Ahora pasará a ser soporte. Así que muy buen aspecto también para Fluidra. De momento podríamos marcarle de muchísimas resistencias por el camino. Lógicamente por estas espectaculares caídas. Así que la primera se la podemos marcar en esta zona de 21,40. Luego zona 23,60. Y así podríamos estar ir subiendo hasta su zona de máximos históricos. La siguiente en 26,56. Soportes. La zona de 17,77. Antigua resistencia. Media móvil 200 pasa por la zona de 16,22. Y esta zona de los 15,82. Y luego ya zona importante en 14,22. Pasamos a ver IAG. La segunda acción que más sube en el día de hoy. Y ha subido exactamente un 6,14%. Nosotros estuvimos esta semana vigilando estación. Estuvimos a puntito de entrar. No entramos. Aquí quede claro que no entramos. Pero la verdad es que nos gustaba esta zona. Cuando testeaba la zona de Media móvil 200. Estuvimos pensando aquí en entrar. Luego cuando recuperaba también la directriz alcista. También estuvimos tentados. No entramos al final. Y hoy, lógicamente. Una vez pasado, lógicamente. Es fácil decir que nos arrepentimos de no haber entrado. Estamos cerquita de esta zona de resistencia. Zona de 1,95. Y en caso de superarla, podría ser una nueva zona para intentar una operativa en IAG. Lo ha hecho bastante bien. Ha venido a apoyarse a la directriz bajista. De hecho, nos ha amagado una falsa ruptura a la baja. También se ha apoyado justamente a la Media móvil 200. Y de aquí, un fuerte rebote al alza. Así que estando tan cerca a esta zona de resistencia. Nosotros pensamos que lo más probable es que la acabe superando. Y sería una nueva señal de entrada. Lógicamente, para que esté fuera de este valor. Nosotros hemos marcado un objetivo altista, también de inicio de 2023, a la zona de los 2,24. Como siempre decimos, veremos con el tiempo si se acaba cumpliendo. Ahora bien, nosotros marcamos, en este caso, soporte justamente el más reciente que nos dejaba. En esta zona de 1,73. Luego esta zona importante, no perder, de la zona de 1,46. Luego ya la zona de 1,38. Y luego ya prácticamente la zona del euro por acción. Nos pasamos a ver Celnex. También unas fuertes subidas en el día de hoy. Subida del 4,40%. Y Acción, que también, como podéis ver, sufrió fuertes caídas desde el 2021. Todo el año 2022. Finalmente, detenía las caídas en esta zona de 27,90. De aquí tenía un fuerte rebote. Hasta la zona de los 39,36. Y de aquí, como podéis ver, prácticamente nos estaba dejando una formación triangular. Tenemos aquí marcada en negro. Aquí intentaba perforarla a la baja. Pero finalmente encontraba apoyo. Y venía subiendo con claridad, con fuerte rebote. Estaremos también muy atentos a Celnex. Aquí podéis ver cómo te hemos marcado este posible triángulo en color verde. Así que en caso de superar justamente esta zona de resistencia de los 38,93. Se ha quedado muy cerquita hoy de testearlo. Podríamos marcarle objetivo alcista también a Celnex. Bueno, pasamos a ver las acciones que más se han caído en el día de hoy. La que más se ha dejado ha sido Amadeus. En este caso, una caída del 4,42% que la ha llevado a perder, aunque por poco, esta zona de soporte antiguo a resistencia de los 66 euros. Aquí podéis ver cómo era la zona de resistencia. Prácticamente se podía marcar. Vamos a marcarlo para que se vea exactamente esta zona de 66. Aunque le vamos a sombrear por abajo esta zona también de resistencia. Zona de, prácticamente vamos a marcarlo aquí, en 65,40. O sea, de 65,40 a esta zona de 66, zona de resistencia. Ya sabéis que a nosotros no nos gusta muchas veces marcar una zona de soporte puntual o una zona de resistencia. Siempre le marcamos, en este caso, zonas de soporte o zonas de resistencia. Y como comentábamos, hoy, con las caídas que ha tenido Amadeus, puede testear esta zona ahora de soporte y veremos próximas sesiones si la acaba aguantando. Tendríamos luego ya soporte en la zona de los 64,34 y en la media móvil 200, que también nos pasa por 62,32. Resistencias en esta zona de los 69,36. Y en caso de superarla, ya tendría vía libre prácticamente para llegar hasta sus siguientes zonas de resistencia. Ya se la podemos marcar en la zona que va desde los 77,96 hasta la zona de 79,20. Vamos a marcarlas también para que se vea claro. Esto sería la parte más alta. Y esta zona de aquí sería la parte más baja de esta zona de resistencia. Una vez visto, en este caso, Amadeus, pasamos a ver Laboratorios Robi. Ya sabéis que nosotros somos accionistas de Robi, pero sí que es cierto que lo que ha hecho esta semana realmente no nos ha acabado de gustar. Ya sabéis, hace exactamente, en este caso, tres sesiones, subía con muchísima fuerza, llegaba a esta zona de resistencia de los 47 y en la sesión del jueves y ayer, viernes, pues ha perdido todo lo que había ganado. Sí que es cierto que tras llegar a esta zona nuevamente de soporte de los 42,10, ha detenido la escalera de aquí y ha rebotado algo a la alza. Esto es una zona muy importante de soporte. Ya sabéis que nos dejaba, en este caso, esta vela con muchísima mecha inferior. Así que veremos si la acaba aguantando. En caso de perderla, podríamos visitar la media móvil 200 o incluso esta zona de soporte de los 38,34 y 37,96. Lo que vamos a marcar ahora, vamos a verlo en este caso, son velas semanales, para que veáis qué vela nos ha dejado y que no nos ha gustado de momento. Podéis ver cómo aquí ha chocado justamente con la media móvil 200 semanal. Podéis ver que venía clarísimamente a la alza, ahora mismo está plana y tras testearla, como ya sabéis, zonas de resistencia, ha sufrido las fuertes caídas. Es una vela que no nos gusta en semanal, pero de momento, mientras nos pierda esa zona de 42,10, veremos si se vuelve un poquito a reestructurar a la alza. Sería importante en próximas semanas superar esta zona ahora que nos ha marcado de resistencia de los 47,08. Pues vamos a ver, perdón, vamos a pasarlo en velas diarias. Para que lo veáis, esta zona ahora de resistencia de zona 47,02 y zona de soporte 42,10. Veremos finalmente con el paso de las semanas por donde se decide de acabar rompiendo Roby, si es por abajo o por arriba. Bueno, habéis visto Roby, vamos a ver ACCIONA, la tercera acción que más se deja en el día de hoy y se deja exactamente un 2,68%. Aquí tenemos ACCIONA, que la verdad que la habían venido haciendo bastante bien desde 2012 prácticamente. Tenemos los máximos que nos ha dejado en aquel entonces máximos históricos en 2007, luego sufrió una fuerte caída. Y conseguía finalmente superar sus máximos históricos anteriores en 2021 y marcarnos nuevos máximos históricos en esta zona de los 205. Nosotros ya alertábamos en este canal que aquí teníamos un rango lateral que lo rompía a la baja y marcamos objetivo bajista que ya se ha acabado cumpliendo. Y luego le marcamos un nuevo objetivo alcista, en este caso por este hombro, cabeza a hombro que vemos aquí marcado en pantalla. Sería un objetivo bajista a la zona de 103, que veremos también con el tiempo si se acaba cumpliendo. Lógicamente es un objetivo bajista bastante ambicioso, así que necesitará lógicamente su tiempo en caso de que la acabe cumpliendo. Nosotros simplemente, marcando este objetivo bajista, lo que tendríamos es precaución. Como siempre comentamos, no tiene por qué acabar cumpliéndose este objetivo bajista, también viendo lo fuerte que está la bolsa, en este caso española y prácticamente europea y estadounidense. Pero sí que hay que estar alerta. Ahora mismo lo que tenemos es que tras romper a la baja de la clavicular y romper también esta zona de soporte de 142, lo que vemos es que ahora pasa a ser resistencia y de momento ha intentado superarla sin éxito. Ya que, como podéis ver, pese a haberla superado hace 3 sesiones, ya al cierre de esta semana permanece por debajo de esta zona de resistencia. Que habíamos marcado en 142,20. Aquí lo que podríamos comentaros es simplemente que atenta resistencia en esta zona que hemos comentado. También la clavicular que tenemos aquí marcado en negro y en la media móvil 200 en la zona de 161,85. Para anular este objetivo bajista tendríamos que ver ACCIONA por encima de 186 euros. De momento como hemos comentado, objetivo bajista que tenemos activado y el tiempo será el que nos dirá si se acaba cumpliendo o no. Bueno, hasta aquí el resumen de hoy. Como siempre, vamos a dejar el discrimenio. Es importante tener conocimiento de que a la hora de invertir, pues ya sabéis que se puede perder parte o la totalidad del capital empleado. Esto no es un juego, es simplemente un modo de invertir, lógicamente el que tenga dinero ahorrado. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo entero. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.